Y buenas cabras y chicas de YouTube, estamos en un nuevo video de Words on Wonders Que es un juego bastante gracioso ¿Por qué? Porque este juego ya lo he subido antes, pero revisando el video el audio se escuchaba como el pic Pero es un juego que ya todos le hemos salido en comerciales y vamos a probarlo Se trata de que te ponen una serie de letras Y tú tienes que hacer palabras con esas letras que te dan En el video, bueno no en el video pasado porque no lo vieron Pero en la primera grabación me harté de este juego Hasta que eso lo quise romper Este fue el último capítulo del video pasado, pero no fue tanto Así que voy a hacer la misma cantidad de tiempo que fueron como unos 11 minutos Y espero que se esté escuchando bien este audio Primero Can Can Canal Bien, ahí tenemos una primera palabra Canal Ahora vamos con la ¿La NAC? No, no existe ¡La NAC! Ahí está Vale, acá es otra que yo había puesto Porque el juego no lo tenía en el puzzle Así que vamos a poner C Calan Ok Hay una que empieza con A Anca No sé que sea eso, pero bueno C Can Las estoy adivinando todas Y en el capítulo pasado que no se grabó No adivinaba ninguna Esto es espectacular An 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 Ancla Ancla Falta una Al 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 Alán Y no la reconoce Na No, no puede ser No, tampoco ¿Clan? Ahí está, al fin Clan Con el que tengo ya en Clash Royale Y Blower Stars Únate Siguiente Espera que se esté escuchando bien Por favor Eso es lo único que le pido A esta vida Me vale el spam Eh Moi De No Moira Saludos Eh Me Medio Ahí está Ahora yo no hay que terminar con O Deo El deo La de 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 do La de 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 do cabros No sé Creo que no se escucha nada lo que dije Pero no importa La de 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 do Do im A ver Hay una que empieza con M Demo Tampoco Demo Deo Imo A ver Voy a probar todas combinaciones posibles Que terminen con O No ¿Qué? Ido Bueno No Para ver Extra Imo Ya Tampoco ¿Qué puede ser Entonces Yo he probado todas las combinaciones posibles que tenía con O A ver Ahí yo Ok Eso fuera Mío Lo que costó sacar esa lesera Bueno Bueno I Imeo Voy a probar todas las combinaciones de cuatro letras Primero Que empiecen con I ¿Ideo? ¿Hay otra que termina? No Ay ¿Cómo lo hago? A ver ¿Ideo? No sé Lo dije Meo Ay Me estoy enredando A ver A ver Me A ver Esto es imposible Y no llevo A ver Tengo que hacer tres mínimo Ya Pero es que no me alcanza Pro A ver Vamos a hacer un poco de trampita Espérate Voy a hacer un poco de trampita Porque si no no gana Espérate Primero lo voy a pasar a la carpeta Y vamos a ver O E M D I O E M D I O E M D I O E M D I Palabras con O M Palabras Con Las No Con Las letras O O Otaku 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 Que verga A ver Como eran Se me olvidaron O E M D I O E O E D M I No No se borró A ver A ver La verdad que estoy en grabación A ver O E O E No Como era A ver O E M D O E D M O E D M Palabras Con O M D E I Y Ni haciendo trampitas Se puede pasar este juego No puede ser Como sea esto Miren Me 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 lo estás diciendo En serio Tío De No Lo que costó Hacer esto Uno más Y Y paro el video Es que Me está dando rabia ya Ro Rodo Ah vale Que no lo reconoció Vale O Rol Ronaldo Rolo Que las dos Palabras Que escribo No las tiene el juego Que asco Olor Tampoco ¿Qué está pasando? Todas las que le pongo Las reconoce Dolor Dolor Ah vale Al fin Al fin Ya era hora Ya era hora Una de cuatro De cuatro letras Oder No la existe Oro Tampoco Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren eso Miren eso Cuatro palabras Que yo Hice Vamos a pensar bien Pensemos A ver Ro Rodo Tampoco Tampoco Y la tenía descifrada Rol Cinco Malditas Palabras Que me reconoce Que asco Lodo 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 Al fin Una Bien 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 Dolo Bien No sé No sé ¿Qué es eso? Pero Rodo Rolo Dolo Doro Doro A ver Lodo Ya lo tengo Loro Ahí está Loro Recién Súper Fuerta Aquí lo voy a dejar Por esta vez En este capítulo Es un muy buen juego Descárguenlo Se lo van a pasar Muy bien En fin Hasta aquí el video Segundo video diario No El primer video diario Porque el segundo va a ser Pokémon Entonces Espero que les haya gustado Like Favoritos Bla Bla Chau